¿Las conversaciones con país siguen suspendidas? No, nosotros ya hemos conversado con Toto Álvarez y con Rómulo Rux, los tres. Estaremos a la espera de la decisión de país. Cada uno ha planteado su posición de manera muy clara. Nosotros seguimos considerando que para que la alianza funcione tiene que haber un respeto entre todas las partes de la misma y debe trabajarse de manera coordinada. O sea, que hay nuevas condiciones para esta alianza. Bueno, no es la alianza, para este nuevo intento de alianza. ¿Ellos van a dar un anuncio próximamente? Intentaría que se van a reunir el día lunes. ¿Qué van a anunciar? O sea, ¿ellos van a anunciar una decisión sobre a dónde van a coordinar la alianza? Me imagino que sí. Acuérdate que por parte del Código Electoral hay hasta el 30 de septiembre. Ya el lunes 25. Así que imagino que sí tomarán una decisión, pero eso le toca a ellos anunciarla y respetaremos la decisión que tomen cualquiera que esta sea. Ni pretendo que la adelante si la conoce. No se trata de eso la pregunta, sino de entender en qué términos se efectuaron estas nuevas conversaciones. Ya me dijo que es como respetando tener un cierto... Bueno, eso responde al anuncio que hizo Toto en el restaurante ese de decir cómo iba a estar todo. Sí, porque al final, se reiteró, hay cosas que le corresponden a cada partido decidir cómo, cuándo las va a hacer. Y no puede otro partido estar, aunque estemos en una alianza, hablando por el otro. Adelantando. Más que adelantando, es que en ese momento realmente no había un acuerdo todavía. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y cuándo surgió el acuerdo después de eso? Posteriormente.